bueno amigos este nombre centro y hoy vamos a reaccionar al canal al vídeo número 511 de memes rando y más que decir comencemos hay mucha gripe cuánto dinero me queda después de un paraíso trabajo saldo disponible pero me ha pasado me ha pasado me ha pasado me ha pasado ¡Epico, épico! ¡Epico, épico! ¡Epico, épico! ¡Qué debo! ¡No, bro! Si no cae con esa, no cae con nada, bro. Ahí mínimo, mínimo, bro. Ahí son cinco pajaritas, ¿ah? Mínimo, mínimo. ¡No, no! ¡Qué debo... ¡Pues se fue! Batman vigilando que los fans de Beastars y Zootopia ¡No se acerquen al sol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Perturbadora! 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 ¡Yo fingiendo que no vi el dinero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, eres tan hermosa! ¡Cuando crezca quiero ser como mami! ¡No! ¡Ay, anuncio! ¡Ah! Bienvenido a Deadlink El futuro que sueñado por los oligarques es ahora nuestra realidad Yo estoy flipando ahora mismo Estimada señorita María Ángeles Quiero aclarar que no soy ni nunca he sido bailarina en un club de striptease Yo trabajo en Leroy Merlin y la semana pasada le conté a mi hija la cantidad de trabajo que tuvimos tras la última nevada le dije que vendimos hasta la última pala que teníamos en la exposición Incluso cuando sacamos alguna más del almacén algunos clientes se pelearon por coger algo ¡Puta, que rico eh! Tu dibujo no me muestra bailando en una barra americana Se supone que soy yo Vendiendo hasta la última pala Quitanieve en el Heroin Desde hoy revisaré mejor la tarea de mi hija Antes de que se la entregue Atentamente señora Martínez, madre de Marilón De primero B Indirectas Que hace una chica si le gustas Parte número 14 Como que locura sale Te llama Peo Yo automáticamente X me rompe el celular Y me dice que es de chill Yo De chill te voy a dar desgraciado De chill te voy a dar desgraciado Mientras tanto en las historias La divasa Ponme a prueba No, no Se lo chingaron Te interesa el tempero o será verdad? Bueno pues pongámoslo Haz prueba No me afecta que suba el precio del combustible Porque mi motor eres tú Oh my love Llega la onda Llega la onda Que romántico 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 Vale romántico Ven a besar mis labios calientes Me siento romántico Banda a lo mejor No sabe leer Y por eso no contesta No mejor No No Mucha vez No tomo coca Porque es mala para la salud No tomo coca Porque es de Otro día y que fuera gringo niño mexicano mi papá se fue a Estados Unidos y me va a traer muchos juguetes el papá en la frontera lleno de plomo ese químico pasa lleno de plomo no chico no no banda le llamé a mi mamá y me dijo que y le dije eso ahora estoy en el hospital de la Cruz Roja por pendejo 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 si carnal yo también apoyo yo también apoyo a la comunidad bro mi amiga si te toco me dices quien te gusta yo sabiendo que me gusta ella a la madre no 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 a la madre el chavo al enterarse que su barril es deportado de Brasil si que demonio no 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 oh my god bro tiembla Messi buenardo 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 bro buenardo mientras tanto en las noticias de las votaciones buscaba local de votación y descubre que está muerto que que no estaba muerto no estaba muerto no estaba muerto mientras tanto cuando se te ocurre la maravillosa idea de tomar la iniciativa el rosca una mujer tomando la iniciativa tiene el 80% de recibir un sí eso es verdad bueno muy real muy real Dani Rodríguez fui parte del 20% su mala suerte no no chico no ay Matilda como sufres objetivo del día que se acabe no yo ya no puedo con esto ya me voy a no hijo no lo hagas no si ya no puedo yo no puedo papá no hermano no 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 bro no no sea así momento gringo que demonios acabo de ver ese es mi inglés señores que demonios lo acabo de ver bro que demonios que demonios me dice como que no a la madre sus la que macizo que macizo la que macizo que tiene que ver tiene que ver esto me fui a cagar no se que tiene que ver no se que tiene que ver el título ya mejor no digo nada me podrías decir cómo se llama eso que usas para cargar el mando sin el remoto pues agarrame el escroto familia vio el partido de perú en pleno velo lo bueno son de brasil por qué te muriste por qué vamos a derribar tírale 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 el hdp te ascendieron el 11 del 9 del 2001 lo peor es que se pasó algo así seguramente intenté hacer a una amiga y así me quedó qué les parece a la madre está medio rato amiga uy pero qué le pasó en la mano qué le pasó a la madre analicemos su pierna hoy me parece su pie se ha salido vamos a ver el video final si es que hay claro enséñale matemáticas a un amigo y nadie te llamará profesor pero chúpale el p*** una vez y todos te llamarán cosa de la vida